Música Siempre quise volver al campo y afortunadamente di con una compañía que también le gusta, que también nació en el campo, entonces unimos fuerzas y estamos acá, conseguimos este, dicen que finca, pero yo digo que finca no, es un buen campo, es un área muy agradable, yo acá me siento súper, lo que hace que estoy acá, mi salud ha mejorado mucho, nos hemos dedicado al cultivo de todas estas cosas para la alimentación. Música Mi vida laboral comenzó un día que dijeron que iban a abrir un supermercado, la cooperativa en Alejandría, Copa Alejandría, entonces abrieron un supermercado y necesitaban un vigilante, allí llenamos, pues mandamos la hoja de vida y me seleccionaron a mí. Fui afortunada porque, como digo, no nací en Alejandría, a pesar de que ya llevaba siempre varios años ahí, y creo que, como decía don Alberto González, no erraron. Él siempre decía que había sido la mejor elección. Allí aprendí muchas cosas, como si hubiera tenido muchos empleos, porque pasé por varios cargos, comencé como vigilante del almacén, después fui secretaria, luego me volvieron a regresar el almacén, fui la jefe en el almacén, tuvimos varios empleados, estoy hablando de como Copa Alejandría, ¿cierto? Copa Alejandría pasó a ser cogranada por una decisión, o más bien porque la super decidió que debíamos de tener un capital social para poder seguir funcionando, o fusionarnos a una cooperativa más bien, que estuviera más bien económicamente, que cumpliera todos los requisitos. En este caso, Cogranada fue elegido. Llegó ya la administración de Cogranada, con personas muy capacitadas, gente muy pujante. La cooperativa para mí aprendí mucho, mucho en el tiempo que estuve con Cogranada. Aprendí demasiado. Muy queridos todos, muy acogedores. Es una empresa buena. Pasaron los años ya en Cogranada, ahí seguí como la administradora del almacén, y ahí tuve la fortuna de cumplir mi tiempo de jubilación, de cotizar, ya se había cotizado el tiempo suficiente para jubilarme, y yo tenía mi proyecto de vida porque ya Darío estaba acá, y ese era el afán mío, para venirme acá, hacerle compañía, y seguir cumpliendo los sueños de él y los míos. En el sector solidario he aprendido muchas cosas. Tengo mucho que agradecer porque por medio de ellos aprendí muchas, muchas, muchas cosas, tanto de Copa Alejandría como de Cogranada. Fueron dos cooperativas que me tocó la formación como persona. Nosotros somos cinco integrantes de la familia, todos somos asociados. Hemos comenzado con la cooperativa, nuestras pequeñas inversiones. Yo recuerdo tanto que mi primera inversión fue comprar la madera para un clóset, y como Darío sabía la carpintería, él hizo el clóset. Entonces ahí comenzamos, eso es cooperativa, trabajar juntos. O sea, ya soy ama de casa de tiempo completo, entonces he tenido la oportunidad de qué, de tener mis sembrados, de hacer todas estas cosas que me gustan, de alimentar bien mi familia cuando llega, atenderla. Todas las mañanas me levanto, y lo primero que hago es revisar la huerta. Voy a las coles, voy a las lechugas, porque eso es lo que nosotros siempre anhelamos, cultivar nuestra comida, y saber lo que nos estamos comiendo, y que lo estamos cultivando orgánicamente, sin venenos, con abonos químicos, con riegos, con todo aquello que nos hace daño para nuestra salud. Como cuando salgo acá a la huerta, lo hago siempre cuando no haya mucho sol, porque el sol tiene unos rayos muy, muy fuertes, pero me siento realizada, siento como esa conexión con la vida, mejor dicho, me siento, para mí esto es todo. Yo soy del campo, pero a pesar de eso no me tocó como mucho, mucho el campo, porque, dices que por estudiar, por estudiar lo dejé, y me vine a buscar otros lares, no me arrepiento tampoco, porque lo que tengo, y vuelvo ahorita a él, pues, es un, yo pienso que es ganar, porque me vine allá, y, y traté de regresar a él otra vez, se me dio la oportunidad, y aquí vivo feliz. Si yo estoy estresada, las plantas me estresan, con las plantas he aprendido que, yo por ejemplo, ahí tengo un libro, donde yo voy y miro, que planta es buena para tal, o cualquier situación, muchas veces viene la gente, con algún dolor, o alguna cosa, y yo trato, en medio de las plantas, de mitigarles ese dolor, porque las plantas, tienen el poder curativo, solo que nosotros, no sabemos hacer las pastas, pero ellas, son un remedio, esencial, ojalá todos, nos animáramos, yo en el pueblo, también tenía mi huertica, en materas, la gente dice, ah, es que como yo no vivo en el campo, para esto no hay que tener tierras, es tener ganas, y querer, porque el cultivo, es algo que se lleva con uno. En cuanto a la gente, le aconsejo mucho a la gente, que no, que quiere, que quiera mucho el campo, que quiera mucho el campo, que el campo es vida, en el campo no se siente, el pasar del tiempo, en el campo no se extraña a nadie, o sea, a pesar de que tenemos amigos, el campo, el campo lo da todo, pues para mí, el campo es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!